No te hagas ilusiones, un like no causas sensaciones Cuando me aburro te busco en tu cuenta, a ver que encuentro en tus publicaciones Y dime tú, tú, por qué no lo superas Que te de like no significa que aunque quieras tú Las mismas notificaciones y basarás tus tools en mis condiciones Tú, por qué no lo superas Que te de like no significa que aunque quieras Tú, las mismas notificaciones y basarás tus tools en mis condiciones Inicio todas tus fotos y canciones Las indirectas que me tiras son mi colección Y no te creas, todas te siguen, te dan like Y te sorprende cuando de mi parte ya no hay ¿Qué estás pensando? Disimula que aún te gustó Los nuestros son recuerdos que eran el pasado y fundó Deja show, de mi lista eres un contacto No soy mi amigo este cuento Y hace rato Y hace rato ¿Por qué no lo superas? Que te de like no significa que aunque quieras Tú, las mismas notificaciones Y basarás tus tools en mis condiciones Y hace rato Y yo te veo bien Aún más bello que ser Luzes bien, bebé Pero ya no eres tú, ahora sé Y yo te veo bien Y yo te veo bien Aún más bello que ayer Luzes bien, bebé Pero ya no eres tú, ahora sé Que, 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 ahora sé Oh, 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 ahora sé Oh, 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 ahora sé Ahora sé Piensas en mí No son impresiones, yo lo noto Lo veo en tu perfil, no son idea Tú quieres impresionar, es esta nota En tu ira y en esa Ni me gusta, ni me divierte Solo un poco No tengo ganas de verte, me asombra Tengo la mente loca, ve mi boca Sé que no es lo único que te provoca Que te provoca Que te provoca O dime si no Y dime tú, tú ¿Por qué no lo superas? Que te de la ilusión y fija que aún te quiera Tú, las mismas notificaciones Y basarás tus tools en mis condiciones Tú, ¿por qué no lo superas? Que te de la ilusión y fija que aún te quiera Tú, las mismas notificaciones Y basarás tus tools en mis condiciones Y no te ves Sé que lo que viste en esta nena Todavía te pone al mundo de cabeza Dime si no Ya lo sabes Soy Lorange, mi amor Oh, 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 ahora sé Y en el beat Marte en beat Oh, oh, ahora sé Ahora sé Ahora sé Oh, 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 oh